Camila, luego de tener en su poder a Rogelio y la oportunidad de una vez por todas de acabar con este, penosamente la misma será sorprendida y recibirá un tremendo disparo. Pero eso no queda ahí, ya que precisamente el conjunto de policía de Salvador estará interviniendo y pues gracias a esto estaremos viendo de que se armará una balacera donde muchos de los integrantes del grupo de Rogelio estarán abatidos. Unos de ellos, claro, está Camacho. Resulta que en el caso de Rogelio, el mismo estaría tratando de escapar, pero ya luego tres de esos policías lo estarían capturando. En el caso de Salvador, el mismo estará recibiendo un fuerte disparo, pero gracias al chaleco antibala estará salvándose. No obstante, estaremos viendo de que la madre de Juana se estará enterando de que su amado Salvador recibió un disparo y pues como ustedes sabrán, la misma se pondrá muy nerviosa ya que Jenny es una mujer muy temerosa de la muerte. Así que sin más preámblo, te invito a que te suscribas y nos dejes tus likes para que siga informándote de todo lo que estaremos viendo en este avance del capítulo final.